Hola, es un placer participar en esta iniciativa, posiblemente habéis pensado ya alguna vez en la profesión a la que os gustaría dedicaros. Mi primer consejo es que si sentís que tenéis una vocación muy muy clara por algún tipo de carrera o actividad, centraros en ella, esforzaros por conseguirlo. Y mi segundo consejo es que no os fiéis de las ideas generalizadas de los estereotipos. Uno de esos estereotipos relaciona el mundo técnico con algo más bien de chicos y otro es que las ingenierías y la tecnología sólo tratan cosas de las máquinas, instrumentos, números. La verdad es que pocas cosas están hoy tan relacionadas con lo vital y con las personas como las tecnologías de la información. Y si algo está dedicada, la tecnología es a facilitar la vida, las oportunidades, el conocimiento, las relaciones entre los seres humanos y eso va a ir a más. El mundo se está digitalizando y cada vez más y más actividades de nuestra vida cotidiana van a cambiar y mejorar gracias a las tecnologías digitales. Hablo de prácticamente todo, el ocio, la salud, la educación, el comercio. Dedicarte a las tecnologías de la información es trabajar en un área cuyo fin último es construir un mundo mejor y ahí se necesita de todo el talento. Creo que las mujeres tenemos, tenéis mucho que decir, hacer y disfrutar en esa apasionante tarea.